¡Aquí estamos! ¡Y será bueno lo de hoy! Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Soy Fernando Palomo y me acompaña un ídolo del fútbol mundial, Mario Kempes. En minutos arranca otro partidazo de la Liga MX. Hoy será un espectáculo, Mario Alberto. Lo que hemos escuchado de los técnicos en rueda de prensa ha sido bastante tranquilidad. Sabemos que quieren ganar el partido, pero han demostrado demasiado respeto. Vamos a ver lo que pasa. ¡Se mueve ya la pelota! ¡Esto comenzó! Ya era hora y estábamos nerviosos esperando el partido. El entrenador del conjunto visitante ha impuesto un juego de marcas escalonadas, si se quiere. Veremos si lo logran aguantar durante 90 minutos. No todos los equipos pueden lograrlo, solo aquellos que están verdaderamente preparados para el desgaste físico que eso conlleva. Ojo que cuando tienen la pelota, si pierden el balón en su terreno, hay peligro. ¡Parecía bueno! ¡Ese cabezazo termina arriba! La verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien. Este le pegó bien, pero la pelota no piso entrar. Julián Quiñones. Rafael Cariuca. Javier Aquino. Fernández. Guido Pizarro. ¡Qué bien que le ha quedado la pelota! Nos fijaremos atentamente en lo que deje en la cancha y creo que va a merecer la pena. ¡Qué difícil que es marcar a esta clase de jugadores! Entre la fuerza que tiene y si te entra el área, más peligroso poder. ¡Qué bueno es lo del alquiro! Fernández. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atentos que se viene una ocasión. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. André Pierre Guignac. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, Arjero? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. Tsunami de oportunidades en el área. Esto termina en saque de orco y nada más. Ahora Yosimar Acosta. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al alquiro. Toma control de la pelota y está solo. Tapa bien el cintro. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Rafael Cariocca. Fernández. Jesús Dueñas. Avanza firme con el balón. Quilo Pizarro. Rafael Cariocca. Qué bien lo que ha recuperado. Esa es muy buena pelota. Ambicioso traslado. Ojo que puede terminar bien. Julián. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Julián Quiñones. Dueñas. Jesús Dueñas. Esta puede ser buena. Esta puede ser buena. Que yo había dicho lo anterior. No, no. Yo no lo dije. No. No, yo no dije nada. Marco Fabián. Cruza la pelota y puede ser. Ahí va la pelota en el área. Ley de la ventaja. El árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Esta puede ser. Esta puede ser. Ahí va Ojoito con esta. Y está. El primero del partido. Iba a llegar en un momento u otro. Les costó una barbaridad. Pero lo que cuesta vale. Esa presión pudo al fin completarse y marcar el gol. Vamos a ver de nuevo. Por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera. Para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada. Y al final termina con una alegría. Y es que seguimos con el partido. Uno a cero. Uno. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Hugo Ayala. Francisco Mesa. Dueñas. Guido Pizarro. Julián Quiñones. Llega cortando bien y recupera. Esa pelota se va por el costado y lateral. Cuidado que puede terminar en gol. Vaya espectáculo de toque que está dando este equipo. Gol. Si puede ser. Ahí lo dejó sentado al rival. Grana atajada pero sigue con vida. Esa pelota ha salido al lateral. Y esto que no termina en nada. Lo digo, lo digo, lo digo. Le tiraron un peluche al alquero. Guido Pizarro. Fernández. André Pierre Guignac. Javier Aquino. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Balón al poste lejano. Atentos que continúe en juego la pelota. William Bendita. Marco Fabián. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. A ver en qué termina esto. Se extendió. Goloso. Vaya técnica. Acrobática definición. Para quedarse con uno de los mejores goles. Que verán en mucho tiempo. Dale, dale. Ponela de vuelta, Fernando. Venga. Por favor. Quiero ver cómo recibe ese centro. Cómo le pega de volea. Y bueno. Abrazarse todo, muchachos. Festejemos el gol. Y la pizarra por ahora, uno a uno. Fernández. Julián Quiñones. Que no lo llame ya para su cumpleaños. Que le acaba de regalar una pelota. El árbitro que señala que le suma un minuto al partido. Enorme la categoría detrás de esa pelota. ¡Bárbaro! Ha sido bueno ese corte. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a uno. Arrancamos el segundo tiempo del partido. Señores, ¿quién le pone cascabel a los Tigres? Este no presta la pelota a nadie. Hay veces que el contrario sin pelota juega mejor aquel que tiene el dominio permanente del balón. Este partido está en empate. Y no se ven posibilidades de que se rompa el marcador. ¡Bendieta! ¡Gol! ¡FORMIDABLE LA COMBA! Se han puesto en ventaja Mario cuando nadie lo pensaba. Así es el fútbol. A ver si el director nos pone la repa de esta última jugada. El partido por ahora, dos a uno. ¡FORMIDABLE LA COMBA! ¡FORMIDABLE LA COMBA! Javier Aquino Julián Quiñones Guido Pizarro Quiñac Están tratando de empatar el partido Con mucha tranquilidad, eso sí Paso a paso, pase a pase Fernández Guido Pizarro ¿Qué ha hecho para tapar esta pelota? Corner al corazón del área Y en esta jugada ni fue ni va Balón que queda en la mitad de la cancha Atentos que se viene el contraataque Fernández Ahora Yosimar Acosta William Bendita Atentos que desde ahí le puede pegar Esa pelota que pasa apenas por detrás Pero podría sorprender al Arquiro Ay Orsay, pero apenas Se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Te digo Mario, lo veo y a mí me parece Que está ligeramente adelantado Sí, puede ser Lo que pasa es que es una jugada tan rápido Que el árbitro y el asistente Hay que confiar en el asistente Javier Aquino Y ahora que quiere meterse por la banda Esto ya huele a empate Gran atajada, pero sigue con vida Interceptando el pase Atentos a Pacaso Han tenido la oportunidad de empatar el partido No ha terminado dentro la pelota Enamorando con su fútbol No falla un pase Ahí se viene, lo va a tener Llega cortando bien y recupera Cuidado que se quita un posible contraataque Parecía buena, pero terminó horrible Nuevamente una pelota El compañero no regala una Ese balón es suyo de nuevo en su propia área Lateral y puede ser peligroso Tiene espacio para sacar el cintro Ahora lo que se viene es un saco de arco Carlos Salcedo Javier Aquino Rafael Carioca Ahora Aquino Guido Pizarro Están sosteniendo muy bien la pelota La guardan, la protegen bien Tocan y la mueven Ahí va a tener el empate Se ha cruzado en la línea del disparo Tiro de esquina Tiro de esquina A ver si lo empatan Va la pelota desde el córner A la olla Colorín colorado El ataque se ha acabado Parece que este equipo Ha levantado una muralla Ojo con el que tiene ahora Ojo Ahí va Ojito Atentos que el peligro No se aleja Han tapado una nomás En diez minutos Se termina todo Y ahora se van a hacer desenfrenados El ataque en la contra Y ahí le pega la pelota Casi sobre el final del partido La pelota no quiere entrar Era una oportunidad Que no se tenía que desperdiciar Pero Falló Guido Pizarro Fácil recuperación del balón Se abre camino sin problemas Ojo que la puede cruzar Con ella Marco Fabián Es buena la pelota atrás Llega bien para tapar Grande Al Kiro Guido Pizarro Ya solo tres minutos Le está quedando el partido Estos aficionados No quieren perder el partido Que por ello no sea que no pierden Que no quede por intentarlo Por lo menos El público apoya Los jugadores quieren A ver si lo consiguen Empate en el partido Va pues posesión Salud Salud pelota Chau Le están sumando Dos minutos de agregado Javier Aquino Ahí pasa la pelota Encuentran espacio Para seguir jugando Podría ser el empate Lo acabo de desperdiciar La verdad que no creo Que haya más tiempo Para otra jugada Desde el banco Uno con energía fresca Para tratar de contagiar Al resto de sus compañeros Se terminó Y con esto Certificamos La derrota De Tigres De Tigres